Ichimoku Fibonacci Hola amigos Merval de miércoles de por cierto muy retrasado por problemas técnicos el Merval en 1440 minutos o sea en time frame diario nos dibuja, la voy a hacer breve porque ya se hizo tarde sé que ustedes la están esperando, la verán mañana a la mañana pero bueno, tenemos que rehacer el video por alguna cuestión de esas que no se pasan por no ser profesionales, no, sobre todo porque lo estamos sacando muy sobre la hora y en crudo ahí tenemos es una anécdota, cuando yo hago un video y sale todo pipí cucú y lo subo el proceso de grabación y de suba puede llevar 45 minutos máximo si es un video de media hora en 45 minutos está subido en youtube cuando hay un error y que hay que cortar y hay que editar aunque sea de media hora ese proceso se puede llegar a estirar a 4 horas porque cuando se edita se renderiza y digamos se adquiere muchísimo peso para la misma duración muchísimo peso tanto en la en la reedición como en la subida pero bueno, no me justifico, es mi trabajo y lo hacemos con muchísimas ganas y alegría pese a esta vela roja del merval que hoy erosionó algunas de las comitentes que no estaban tan nutridas con Andes Energía y algunas que estaban para arriba muy temprano Erar y que se yo, ya vamos a llegar hoy vamos a mirar un poco el merval vamos a mirar el Spigwai vamos a mirar Erar, Mirgor vamos a mirar Volt someramente, que está pasando vamos a en la segunda mitad que la voy a hacer bien cortita o sea, la segunda mitad de este video va a durar menos que la primera se entiende, ¿no? entonces la segunda mitad, que la voy a hacer bien cortita vamos a hacer un anuncio espectacular del Bitcoin que ha concitado mucha atención está bajista perdón, nos vamos a aclarar la exposición si no se pegan a eso, mañana se levantan y venden todo no está bajista la tendencia principal de este índice sigue siendo netamente alcista no hay ningún temor la corrección está dentro de lo previsto sana tuvimos una vela hermosa el día lunes gracias a las elecciones francesas hoy tenemos una corrección que no llega ni al 50% de la altura de esa vela está testeando un máximo anterior en los 21.074 21.036 puntos fue el cierre está impecable el Merval a pesar de que hayamos perdido hoy o ayer medio punto un punto un punto 20 de la comitente es necesario para que relajen los indicadores de momento para que vuelvan a acomodarse un poco y salir para arriba nuevamente en la búsqueda de máximos no solo es necesario que se relajen y se distiendan sino que perdamos algo de lo ganado si no perdés algo de lo ganado no estás en la bolsa estás en otra lugar y este hay que aprender a entregar alguna puntita de la vela que se la quede en otros el mercado en general Comercial del Plata uno de los papeles uno de los papeles más mirados en estos dos días hice un breve comentario hoy en un tweet que dije que 180 días 6 meses medio año le llevó a Comercial del Plata volver a valer lo mismo 3 pesos con 70 en realidad es mentira no vale lo mismo acá llegó a 3.70 o 3.68 pónganle acá llegó a 3.68 menos el 15% de pérdida del poder adquisitivo por la depreciación de la moneda por efecto de la inflación y un costo de oportunidad de 180 días si vos hubieras comprado autopistas del sol acá hoy tendrías después lo calculamos si quieren pero bueno estos 180 días le sirvieron al papel para establecer un piso redondeado más que interesante un piso redondeado que no está garantido que tenga que salir necesariamente para arriba aunque sea la mirada que tiene todo el mundo este piso redondeado o puede generar a partir de acá una asa o puede generar directamente una retracción del precio a mínimos de vuelta no podemos saber qué va a pasar hoy disminuyó mucho el volumen terminó con una vela poco poco a la hueña una vela bastante bajista cerrada a tope abrió hizo un máximo efusivo por la gente que pensó que esto seguía para arriba una jornada típica que abra en la búsqueda de un máximo retraiga y finalmente devuelva todo por lo menos el 61.8% de la vela del día de ayer esa fue la relación entre la vela de hoy y lo que sucedió ayer cerró por abajo de lo que es a mi gusto mi gusto sería la mitad de la vela lo que dije recién para el Merval así que estimamos que la baja va a seguir va a continuar no sabemos si va a cortarse en el en el piso de la vela de ayer martes o va a tomar un poquito más de 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 profundidad el RCI me está diciendo que por lo menos a la zona de sobrecompra el de los 70 puntos lo va a perforar y si los perfora probablemente venga a ser un amague tendremos que cuidar esta zona de los 60 puntos para el RCI y ver si se produce ahí algún algún rebote si no profundizará la baja no lo sabemos los puntos de control en estas circunstancias son un poquito más difíciles de ayer el que la tenemos bien clara es el punto de control de máximos porque está vinculado con un máximo anterior acá se pierden los canales si hubiese un canal acá está perdido el canal y acá no nos queda otro que manejarnos por ni no tenemos medias móviles en esta altura se ha despegado muchísimo de las medias móviles habituales así que no nos queda otra que estar encendiendo velas a Fibonacci y tratar de ver si hay una lectura de eso una posibilidad en un papel tan líquido como es este en estos días y en general es pasarnos a un time frame de 60 minutos donde empezamos a tener algunas referencias un poquito más definitorias pero si lo abrimos en 60 es para operar en 60 no cometan el error de abrirlo en 60 para operar en diario pero bueno papel que es lotero papel que no es un papel para tener es un papel para usarlo para estrategias de opciones realmente o no tiene todavía un comportamiento una trayectoria una evolución gráfica del precio que diga yo lo puedo tener distinta va a ser la situación cuando supera este máximo fíjense la profundización de la baja en 60 minutos y tampoco llega a los 50 puntos de RSI les mostré el piso redondeado piso redondeado que lo aprendimos con Volt lo aprendimos con Volt lo aprendimos con Bitcoin de lo que vamos a hablar dentro de unos pocos minutos y lo estamos monitoreando con el comercial del plata con la gran ventaja que tenemos como hecharnos como cubrirnos como protegernos a través de los lanzamientos de calls o las compras de puts así como hay pisos redondeados hay techos redondeados y lo que sabemos que sucedió con Milgor es un clarísimo ejemplo de un perfecto techo redondeado que ya está aparentemente terminando su recorrido está encontrando el pilar de apoyo este sería el punto de apoyo está encontrando el otro sector de apoyo del techo en la segunda mitad está encontrando un pilar donde apoyarse y donde decir bueno hasta acá llegó este techo redondeado acá buscaremos una canaleta para que salga el agua y qué hacemos con el costadito que sigue sale o sigue son las opciones milgor es un papel yo me pregunto haga ustedes su comentario abajo en este video habrá algún tenedor de los 120 150 o 200 pesos que aún conserve papeles yo conozco uno de rosario que sí que tiene tantos 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 papeles que él sólo podría manejar semanas y semanas esto pero bueno papel bravo papel bravo haber tenido una enorme posición acá bueno la verdad es que cuando tenés una enorme posición en algo no hay mucho para para pasarla mal el problema lo tenemos los que tenemos pocas posiciones y queremos defenderlas bueno y ya que hablamos de defensa milgor tocó tres veces la defensa baja tocó en este sector ya hizo tres veces stops reconoció esta zona de soporte y salió ahora se suma que salió de la línea de tendencia bajista que tantas veces amenazó y nos dejó colgado del pincel nos queda que supere nos queda que supere esta caja de Fibonacci esta es una caja de Fibonacci que está vinculada con el swing bajista y con las posibilidades de de movimiento contra tendencial yo supongo que me estoy refiriendo a este swing bajista vamos a repasar un segundito se supone que si yo paro el mouse acá y me vengo acá abajo y me vengo acá abajo efectivamente se me dibuja entre el 50 y el 61.8 en esta zona ahí falta ajustar un pindijísimo se me dibuja esta caja de Fibonacci a ver vamos de nuevo vamos de nuevo despacito suavecito no voy a poner la música ahora este les decía déjenme agarrar el color blanco un poquito más grueso y la flecha esta es el swing bajista este swing bajista tiene un movimiento contra tendencial esta es la tendencia principal el papel es bajista de eso no hay duda el swing bajista tiene un movimiento contra tendencial que si lo interrumpe ahí es para continuar para abajo ok lo que tenemos que detectar es si eso está pasando o no está sucediendo entonces lo que tenemos que tener presente es que que bueno esto de tener dos layers lo que tenemos que tener presente entonces es que a este swing bajista cuando le hacíamos ese trazado de Fiboracci se interrumpe acá si vuelve para abajo sonamos o se interrumpe acá si vuelve para abajo sonamos tanto en esta posición como en esta lo que nosotros necesitamos es que supere este punto y este punto es exactamente 322 pesos entonces estamos en condiciones de decir de nuevo despacito y suavecito para quienes quieran aprender análisis técnico y para quienes quieran saber dónde comprar Mirgor les digo que ese punto relacionado con este swing bajista es 322 pesos consecuencia del límite superior de esta caja de Fiboracci la caja construida a partir del 50% del recorrido de Fiboracci contratendencial y que se libera a partir de los 322 superando los 322 tenemos que ir a buscar los 360 y los 390 pesos en los 390 pesos vamos a tener este otro punto y 360 se refiere a este punto a ver vamos despacito suavecito 360 390 y 320 estos son los 3 puntos porque lo que tenemos acá para que ustedes entiendan que estamos buscando aparte de las relaciones de Fibonacci que yo les acabo de señalar acá tenemos primero esta W tenemos que superarla acá si este papel supera esta W en 322 puntos va a armar un quilombo importante de volumen y se va a venir de viaje rápido 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 a los 360 puntos nuevamente acá se va a encontrar con una zona de consolidación o lateralización con mucha más velocidad porque ya está fuera de la zona de baja ya salió de este triángulo que la tuvo encerrada durante mucho tiempo y ahí ya está confirmando la salida al cista arriba de este punto con volumen los 361 pesos 360 van a ser superados y ahí vamos a venir rápidamente a los 390 pesos donde hay una caja de Fibonacci similar a esta y hará otra zona de resistencia o de consolidación entonces ¿cómo la ves Ichi? Ichi la ve que 322 que sería este perdón Ichi la ve vamos a hacer un poquito estoy jodiendo con eso de hablar de tercera persona y me quedé sin voz ahí está mandame un poquito de infusión y 360 pesos es el próximo el próximo escenario de interrupción o de encuentro de un máximo anterior y ahí sí ya quedamos liberados a la búsqueda del último punto los 390 pesos recuerden 390 360 y 320 mi rigor está muy bien miren el volumen y vamos a mirar rápidamente los indicadores acá hay un que se me borran se me borran los indicadores de los el análisis técnico de los indicadores se me borra acá está este punto que lo acaba de superar y cerrar para arriba o sea ¿qué estoy diciendo? estoy diciendo que el indicador RCI en sus máximos anteriores fue superado y cerró para arriba eso es muy bueno y encima metió volumen en las últimas cuatro jornadas con respecto a lo anterior no hay mucho más que analizar 3 pisos 3 triple piso triple triple piso salida de la línea de tendencia bajista caja de Fibonacci a superar le falta y ya tenemos Amirgor POM para arriba bueno ahora empieza la segunda mitad de este video que es la más cortita así que la vamos a hacer breve así nos queda una mitad larga y una mitad cortita despacito suavecito les dije que BTC les quiero decir esto fíjense yo pongo BTC y acá pongo Bitcoin Bitcoin y acá pongo Bitstamp es como que a ver les explico ya para ir metiéndonos en tema el Bitcoin cotiza es como decir buscar ahí está es como buscar Edenor y Edenor me va a aparecer con dos banderas la americana y la argentina porque cotiza en Estados Unidos y cotiza en Buenos Aires o como buscar el grupo Clarín o Andes Energía que cotiza en Londres y en Buenos Aires son diferentes mercados diferentes mercados de cambio exchanges New York Stock Exchange Buenos Aires Stock Exchange exchanges son las bolsas donde se tradean los papeles entonces para el caso del Bitcoin lo que vamos a hacer es buscar Bitstamp que es un mercado uno de los tantos mercados donde opera hay mercados en China en Croacia en Estados Unidos no en Estados Unidos creo y este Bitstamp que le tomamos como referencia habitualmente no hay mucha no hay mucha diferencia van todos de la mano habitualmente pero siempre hay desarbitrajes pero una vez que vos te metes en un broker que tenga un libro de órdenes será referido a un determinado mercado y Chishunia le está preparando espero que termine para mañana un video donde les vamos a transferir toda la información datos precisos de cómo comprar Bitcoin en Buenos Aires a través de qué plataforma de qué método cómo te lo llevan a tu casa cómo sabes que tenés Bitcoin recuerden que es una moneda digital una moneda que no existe una moneda que no es transformable en algo material de manera inmediata pero que te sirve para comprar productos por eBay por Mercado Libre te sirve para comprar una membresía en Ichimoku en la zona Premium donde hay un montón de herramientas de trading y cosas que vamos todo el tiempo cargando de contenidos aceptamos Bitcoins aceptamos dólares pesos yenes rupias dracmas liras turcas amigos Bitcoin viene de hacer un piso redondeado tenemos la expectativa no hay un asa no toda tasa tiene un asa y hay una fuerte expectativa de que si supera este máximo anterior y está muy cerca hoy se cayó de nuevo y evitamos que vuelva al 61.8 que está todavía muy muy dentro del marco de las probabilidades digo entonces que si pasad que supera ese piso y evitamos esto vamos a ir rumbo a la estratosfera como dijo don Carlo y bien 48 horas vamos a estar en Japón no y vamos a tener la posibilidad de ver que va va a darse esto de que se va a ir rápidamente a 2 lucas 700 2700 dólares por Bitcoin o sea tener 1000 bitcoins es una guasada quiero que entiendan eso son 2.700.000 dólares que hoy valen 1.297.000 disculpen es tarde y se me está apagando la voz entonces mañana Ichi Junior jueves va a lanzar un video con la explicación de todo a quien tocarle el timbre donde poner los dólares etcétera 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 no tenemos nosotros ninguna participación ya lo dije en el video anterior nunca recomendé una casa de bolsa en Buenos Aires pero como acá hay mucho desconocimiento mucha mucha falta de información y Chito lo va lo va a poner todo ordenadamente para que el que quiera jugarse algunas rupias que no las necesite en los próximos 140 años lo haga ya explicó el concepto Bitcoin es una moneda limitada hay una cantidad limitada de bitcoins que se van descubriendo a través de la minería listo muchachos vimos Bitcoin comercial del plata vimos vimos muchas cosas y re super tarde Volt está nada está perfecto Volt está al cista esto es lo que pasa en las parábolas en los papeles que tienen estos recorridos que son infernales un papel que tiró cerca de un 100% en muy poco tiempo necesita consolidación descanso testeo de medias móviles recambio de manos pérdida de volumen consolidación y vuelta a salida o no entendemos que sí entendemos que sí yo me quedé con una parte de la operación que tenía una oposición que la fui sacando cuando íbamos para arriba y ahora la conservo la miro con mucho más tranquilidad con menos ansiedad a la espera de un punto para volver a recomprar fuera de todo esto que les dije que no dije nada estarán diciendo hoy este tipo está hablando al pedo yo les dije después de este máximo este del miércoles de la semana pasada fue muy muy importante y que hasta no superar ese máximo de la siguiente manera no iniciaré mi recompra de la siguiente manera es salís ok das un punto de confirmación y volvés a salir entonces compras un poquito acá y compras otro poquito acá el negocio en la bolsa es comprar alto y vender más alto comprar en rojo y vender en verde bueno Volt estuvo estuvo tocando estas medias móviles ahora se me está saliendo la media móvil de 20 amarilla para abajo ya se va a recomponer en cuanto piense a consolidar Spa SPY me falta ver el SPY y nos vamos a la cama todos los miembros los vikingos los feligreses mucha palma SPY el SPY terminó con una vela medio ochotringa está operando fuera de la zona de riesgo porque venció esta línea de tendencia bajista de corto plazo esta de acá seguimos en máximos ahí tenemos el anterior o el anteanterior el anterior y este que no pudo y me dejó esta mecha superior e incremento de volumen puede ser que estemos buscando un pullback para volver a salir o no no lo sabemos pero está sostenido tiene buen volumen la gente está dentro de la bolsa las expectativas son buenas y creo que el papel por las reacciones que ha tenido en estos últimos tres ruedas fíjense fíjense la reacción la fuerza la inercia que ha tenido este papel una vela otra vela y era razonable que la de hoy se desmorone un poco pero yo le creo yo al SPYGUE le creo todavía amigos me vuelvo a disculpar por la demora les pido pese a eso un like les pido que se suscriban y les voy a dejar como así como como cuestión en el comentario tengo intención de para el martes que viene hacer un video de un indicador solo un solo indicador un video pero ponganme ustedes cuál es el que más quieren entre los que más usan MACD RCI DMI en fin el video que ustedes me pongan vamos a sacar la mayoría los que eligieron la mayoría y vamos a hacer un video para el martes que viene dedicado a un indicador jueves y viernes lo mejor para ustedes y que tengan un feliz trading gracias 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 Gracias.